La apertura de la campaña electoral se ha iniciado en Nerva con la tradicional pegada de carteles por parte de los seis partidos políticos que concurren a las selecciones municipales del 28 de mayo. Por Nerva, por Huelva, ahora Independientes, con Andalucía Izquierda unida con Nerva, Partido Popular y Partido Socialista Obre del Español. Se trata de la primera vez en más de 40 años de democracia que los electores de la localidad minera, 4.230 de 5.100 habitantes, tendrán que elegir entre seis listas lideradas por los siguientes candidatos. Ilenia Rodríguez Ruciero, por el PSOE, Rafael Prado Pérez, Partido Popular, Francisco José Vázquez Domínguez, Izquierda unida, Francisco José Gallardo Semra, Nerva por Huelva, Raquel Desirés Rodríguez Acosta, ahora Independientes y José Luis Lozano Alves por Nerva. En la sede de sus respectivos partidos políticos o a pie de calle con alguno de ellos, hemos hablado con los seis candidatos sobre cómo afrontan esta campaña electoral, los ejes principales de su programa electoral, los problemas que tiene el pueblo y sus posibles soluciones, las lecturas y reflexiones que sacan sobre la presentación de seis candidaturas por primera vez en unas elecciones, las mujeres y hombres que forman parte de sus candidaturas y las primeras peticiones de votos. Las respuestas han sido tan plurales y diversas como las seis candidaturas existentes, aunque muchos de ellos coincidan en algunos aspectos. ¿Cómo afrontan ustedes esta campaña electoral y qué esperan de la misma? Pues que sea tranquila y nosotros como las últimas que nos presentamos, vamos a ver, es viejo y lógico molestar a la gente a las altas horas de la noche, con el ruido de la escalera y hablando a la gente, la gente tiene que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar mañana, o sea que esto no nos cambia en nada. Vamos a hacer la campaña, la pega de cartel y demás, el domingo a una hora prudencial y sin molestar a nadie. Aparte, como tenemos solamente el 1% del paseo, una sola farola y un solo cartel, pues fíjate, ya está todo dicho. Viva la democracia y los cuatro pesos que tenemos. Bueno, pues afrontamos esta campaña con muchísimas fuerzas, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y esperamos verdaderamente que se plarme ya de las elecciones esas ansias de cambio que ha demostrado el pueblo de Nerva a lo largo de estos cuatro años. Esta campaña la estamos afrontando con muchísima ilusión. Es la primera vez que estamos en política, todos los del grupo, y la verdad que está siendo una experiencia nueva, muy bonita y muy satisfactoria. Y lo único que esperamos es, bueno, pues lo que estamos consiguiendo de la gente, la ilusión y la esperanza con la que se acercan a nosotros, nos felicitan y nos muestran su apoyo. Pues mira, la campaña la afrontamos con mucha ilusión, para algunos de nosotros es nuestra primera campaña, para otros ya llevan alguna más. Y esperamos, pues esperamos principalmente respeto, respeto entre los candidatos, o sea que impere la cordura. Y pedimos respeto también para el pueblo de Nerva, ¿no? Yo creo que ha estado ya bastante castigado, bastante engañado. Entonces pedimos que no se le siga engañando. Pues esperamos que sea una campaña de respeto, de que todo el mundo disfrute de lo que es vivir en democracia unos días como lo que vamos a vivir en esto hasta que llegue el 28 de mayo. Y por supuesto eso, que sea una campaña respetuosa, de que todos al final llevamos el mismo interés que es que Nerva esté en una mejor situación de la que nos encontramos actualmente. Bueno, pues en principio la campaña la afronto con ilusión, porque aparte de ser un reto personal, pues también puedo exponer mi experiencia en la gestión municipal a los vecinos y vecinas. Inicio con convicción de que llevo un equipo que me respalda muy preparado, joven y revitalizado para este proyecto. Y la verdad, pues con muchas ganas de trabajar por Nerva, que creo que debe ser el objetivo común de cada uno de nosotros. En definitiva, pues lo que decía, ilusión, educación, convicción, experiencia y seguridad. ¿Cuáles son los ejes centrales de su programa electoral? Los ejes principales sobre lo que va a bascular nuestro programa, en primer lugar, es afrontar con seriedad la deuda que tiene el ayuntamiento. En segundo lugar, es afrontar el cierre del vertedero y la salvaguarda de sus puestos de trabajo. Devolver a Nerva esa referencia cultural y social que actualmente hemos perdido, debido a la dejadez del equipo de gobierno. Y recuperar la cercanía y la proximidad en el ayuntamiento. Los ejes centrales los puse de manifiesto en mi vídeo de presentación y posteriormente en la entrevista ante Leonuba. Todo nuestro programa electoral, todos los proyectos que llevamos, van en torno a la transparencia, la cercanía y la participación ciudadana. Que el ciudadano sepa en todo momento qué es lo que se está proyectando y lo que se está haciendo en el ayuntamiento. Que sean ellos partícipes de él también y poder ser lo más cercanos posible a todos y cada uno de nuestros vecinos. Transparencia. Mirar por Nerva y mirar por la provincia. Ya es hora de que alguien se junte, como nos hemos junto a nosotros, trabajadores que no queremos vivir de la política. La mayoría no han estado nunca en política y vamos a transformar Huelva con el apoyo de todos los nubenses y de los nubenses, por supuesto. Pues nuestra base del programa electoral son seis ejes. La transparencia, transparencia en todo, transparencia con los grupos políticos de la oposición, transparencia con el pueblo con respecto a las cuentas, empleo justo y rotatorio, o sea, que tenga derecho todo el mundo a trabajar. El mantenimiento de los barrios continuos, que está el pueblo completamente abandonado. Lucharemos por la enseñanza y la salud, o sea, que serán ejes principales, ¿no? Nos pondremos al frente de cualquier reivindicación y poner en valor las infraestructuras que tenemos actualmente en el pueblo que están infravaloradas. Pues los ejes principales en los que nosotros nos movemos son, si podemos hablar de unos ejes principales que son Nerva, 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 Nerva y Nerva. Bueno, pues nuestro programa va a ser un programa dinámico, va a ser un programa que es lo que vamos buscando para Nerva y va a ser un reflejo de lo que esta lista es. Entonces va a ser un programa en el que vamos a luchar por un municipio innovador, un municipio habitable, un municipio que sea eficiente y todo esto lo vamos a desarrollar, un municipio cercano, un municipio que la comunicación sea un pilar fundamental con la ciudadanía y todo esto a la vez de bastantes planes y proyectos que tenemos en el programa recogido con el que tenemos ganas de afrontar esta nueva andadura. ¿Cuáles son los principales problemas que dictan Nerva y por dónde pasan sus posibles soluciones? Los principales problemas que vemos que tienen son el abandono tanto de sus calles, parques, jardines e infraestructuras como de los propios vecinos, que no se les presta la atención adecuada. Entonces la solución inminente va a ser poner en marcha un programa de limpieza y rehabilitación de calles y edificios y las jornadas de puertas abiertas para poder atender a todos los vecinos sin necesidad de presentar instancias en el ayuntamiento. Pues en parte están solucionando los últimos meses de esta corporación que tenemos actualmente, pero lo dije en la presentación del partido y lo vuelvo a repetir. Por mí hacía elecciones todos los años, porque el último año es cuando empiezan a hacer cositas por el pueblo, tanto la corporación como la diputación como la junta. Ahora le entran las prisas, días antes de las elecciones. Esto hay que hacerlo durante cuatro años, trabajar a los cuatro años. No esperar en el sillón y a los últimos días hacer obristas ahí para maquillar un poco la cosa. Nerva es que ponerla en su sitio, hombre. Bueno, entendemos que el cierre del vertedero y la salvaguarda de los puestos de trabajo se debe de afrontar desde la unidad de acción como hemos demostrado a lo largo de los últimos años. Es cuando verdaderamente se han conseguido los objetivos. Devolver a Nerva la referencia comarcal que nunca debió de perder y devolver esa cercanía que el ayuntamiento debe tener con todos los ciudadanos y la igualdad debe afrontarse con el trabajo constante, con el amor a esta tierra que tienen todos los integrantes de esta lista. Pues mira, yo creo que el principal problema que tiene el pueblo es que no se ha mirado nunca por el pueblo, se ha mirado solamente por intereses propios. Izquierda Unida, si gobierna, mirará principalmente por el pueblo. Y bueno, uno que se supone y que todos conocen, pero nadie sabe realmente la verdad, que es el problema económico. Es increíble que un pueblo con un vertedero de residuos tóxicos, que no quería ningún pueblo, tenga una deuda que se habla de casi 12 millones de euros. A raíz de ahí lleva todo lo demás. No hay dinero, no se mantiene en barrio y no se hace nada. Yo creo que es el principal problema. Lo primero será, como he dicho antes, conocer la realidad de las cuentas y a partir de ahí empezaremos a hacer un plan con lo que dispongamos, planificado y que dé sus frutos. Los principales problemas que tiene Nerva yo creo que es una cuestión de conocimiento por parte de todos los ciudadanos nervenses. Es un problema que llevamos latente desde hace bastantes años y que, como bien sabemos todos, ha llegado el momento de encontrar soluciones. Y las soluciones, pues para eso estamos aquí, para encontrarlas y, por supuesto, tiene que ser de la mano del Partido Popular para diseñar un proyecto que vaya alineado a la Administración de la Junta de Andalucía y poder trabajar mano a mano con el total apoyo, como ya habéis visto, que tenemos y que Nerva cambie. Pero los problemas yo creo que no hace falta casi comentarlos. Yo creo que toda la población los conoce perfectamente. Bueno, pues es verdad que es un momento de hacer autocrítica y que Nerva tiene sus problemas. Es verdad que, como he mencionado anteriormente, los puntos de nuestro programa van a ser municipio habitable, municipio limpio y es uno de los hándicats que estamos teniendo, que el municipio no tiene la limpieza que todos deseamos, ni a lo mejor al nivel de infraestructura tampoco está como deseamos. Pero es verdad que venimos desarrollando programas de limpieza, sobre todo también programas que es muy importante muchas veces de concienciación ciudadana, porque todo no depende del ayuntamiento. Entonces llevamos muchos programas de concienciación para tener nuestra Nerva limpia. Un programa que, como habéis estado viendo y venimos diciendo, es verdad que somos conscientes que hay baches y calles deterioradas, pero que ya hemos empezado un plan de asfaltado que también continuaremos para darle a Nerva ese lugar que se merece y hacerlo más habitable y circulable. Y también, bueno, pues tenemos más problemas, como son los problemas ambientales, como son los problemas, en fin, que estamos dispuestos a afrontar todos los problemas y a darle soluciones. ¿Qué lectura y reflexiones sacan ustedes de la presentación de seis candidaturas por primera vez en unas elecciones en Nerva? No, pues según nuestras cuentas se presentan nada más que tres partidos. Cuatro que hacen por un PSOE, Izquierda Unida y nosotros. Bueno, Izquierda Unida ya como tiene tantos nombres me pierdo, pero vamos, se sobreentiende quiénes son. Es que, vamos, es que esto no tiene explicación lo que ha pasado en Nerva. Seis partidos, pues vale, dividir, ¿vale? Después a ver quién se juntan. Va a estar entretenido el resultado y los pactos posteriores va a estar entretenido. A ver si priman los intereses de Nerva o priman los intereses de más de uno o de una. Evidentemente que se presenten seis partidos por primera vez en unas elecciones locales deja entrever las ganas de cambio que tiene nuestro pueblo, porque evidentemente si las cosas se hubieran hecho bien no se hubieran presentado seis candidaturas. Creo que está claro el hecho de que se hayan presentado tantas formaciones políticas con tantos vecinos de esta población en todas y cada una de sus listas se debe principalmente al descontento que tiene la gran mayoría de los ciudadanos con la forma de trabajar y de actuar del ayuntamiento en estos últimos años. Pues las seis candidaturas que, como bien dices, la primera vez, si lo escuchas y lo ves así, en un principio suena democrático. El problema es que cuando empiezas a escarbar y ver todos los movimientos de los últimos meses, pues ya la cosa es un poco más preocupante. Volvemos a uno de los problemas que te he dicho antes, que creo que se sigue mirando más por intereses propios que por el pueblo. Bueno, la lectura de la participación en estas elecciones, bueno, me parece muy interesante que haya tanta gente preocupada por tantos nervenses preocupados y implicados en que haya un cambio real en la situación en la que vivimos. Por lo tanto, cuanto más gente haya, más posible, quiero decir, más gente para trabajar, eso es lo bueno, que haya gente que quiera trabajar por Nerva. Bueno, pues yo creo que es algo que le habrá sorprendido a toda la ciudadanía en general, ¿no? Que un pueblo de algo más de 5.000 habitantes concurran a las elecciones municipales seis partidos políticos. Nosotros seguimos siendo el PSOE, que concurrimos año tras año por los 144 años de historia que tenemos. Y bueno, que bienvenidos sean todos y creo que el objetivo común de todos es el mismo, trabajar por Nerva y trabajar y trabajar, no hay otra. Háblenos de las personas que acompañan su candidatura. El grupo de hombres y mujeres que me acompañan en esta campaña no solo es el más amplio que se concurre al próximo 28 de mayo, sino que además es el más preparado. Son un grupo de hombres y mujeres inmejorables. Cada puesto ha sido mimado, cuidado con esmero para que vuelquen sobre Nerva lo mejor que llevan consigo. Son gente con una amplia trayectoria de implicación social. Son la gente que están llamadas a protagonizar el verdadero cambio que necesita Nerva. Un grupo de gente totalmente desinteresada, que no tienen ningún motivo para estar aquí, que no sea otro que el de sacar a su pueblo adelante. Lo que destaco de mi lista principalmente es que somos gente joven, que tenemos toda independencia, tanto laboral, profesional y económica, y que tenemos muchas ganas de luchar por nuestro pueblo, por nuestros vecinos y por los hijos de todos y cada uno de nosotros. Trabajadores van a por todas porque no tienen aspiraciones a nada, solamente a mirar por su pueblo e intentar poner algo de solución en este pueblo, que ya va siendo hora. Pues mira, la lista está formada por gente que es su primera vez, como por ejemplo yo y algunos compañeros más que me acompañan, gente que es bueno, que repiten, que tienen experiencia. Y la principal virtud de esta lista es que son todos gentes sin ningún interés particular. Nuestro único interés es el pueblo, luchar por el pueblo y ahí nos dejaremos la piel. La lista es un grupo de personas que han visto esa necesidad de trabajo y de cambio de un pueblo que conocieron desde otra perspectiva, con ilusión, con ganas de vivir, y en un pueblo donde hubiera una garantía de poder hacer cosas y tener esperanza por cambiar lo que tenemos. Entonces, contar con personas de valía como las que tenemos en esta lista es una garantía de éxito a la hora de gestionar. Por lo tanto, es el momento de empezar a confiar en otras caras, en otro rumbo y empezar a ver la luz que tanta falta nos hace. Vale, pues la lista, como pudisteis ver en la presentación, es una lista y un proyecto completamente renovado en el que llevamos algo de experiencia y sobre todo mucha juventud. Una lista que está bastante capacitada en los diferentes ámbitos que nos conciernen en la sociedad, como pueden ser en educación, como puede ser cultura, como puede ser deporte, una lista para juventud, una lista que tiene muchas ganas, que tiene mucha ilusión, como pudisteis ver, y sobre todo que tiene muchas ganas de trabajar por y para Nerva. Pida el voto. A todos los nervenses les pido que el día 28 acudan a las urnas. En los últimos años ha habido una gran cantidad de gente que se ha abstenido de ir a votar. Esos abstencionistas tienen que ir. Tenéis un compromiso con las urnas porque, como acabo de decir en mi mitín, tenemos que hacer historia y tenemos que recuperar el espíritu luchador e inconformista de nuestro pueblo y romper las cadenas que nos tienen atadas al socialismo y hacer honor a nuestro símbolo de identidad, que es nuestra garza. Y creemos, estamos totalmente seguros de que hay que levantar Nerva desde su cimiento y que solamente va a ser posible con Ahora Independientes. Esperamos tu voto. Bueno, me diría a todos los nervenses para que de una vez por todas se ponga Nerva en su sitio. Y está visto y comprobado que el bipartidismo no lleva a ningún lado. Si siempre votamos a los mismos, siempre no querramos obtener diferentes resultados. ¿Resultado para Nerva? Pues ser la cloaca de Huerva, de Andalucía y de España y de parte de Europa. Solamente eso. Si de verdad piensas que los últimos cuatro años en nuestro pueblo han supuesto un retroceso social y cultural sin precedentes, si de verdad crees que el abandono que ha habido Nerva no se ha contemplado jamás en nuestro pueblo, es el momento de que cambiemos. Entre todas las opciones que se presentan, solo hay una que puede verdaderamente representar el cambio que todos ambicionáis. Esa es la lista de por Nerva. Os pedimos vuestro voto el próximo día 28 para devolver a Nerva donde nunca debió dejar de estar. Bueno, pues el día 28 de mayo el pueblo de Nerva tiene de nuevo la opción de elegir lo que quiere. Yo analizando las listas veo cuatro opciones. Seguir como estamos, seguir en un completo abandono. La segunda sería volver a repetir el error que ya se cometió en este pueblo con Giner. Conocemos todo lo que pasó y cómo ha derivado todo. La tercera opción será votar a los amigos de la ultraderecha, a los que defienden la privatización de la sanidad y de la educación. A los que están en contra del salario mínimo y del aumento de pensiones. Y la cuarta opción es Izquierda Unida, para darle un cambio radical a la situación y poner a Nerva en el centro. Bueno, pues pedimos el voto para el Partido Popular, para que Nerva sea una ciudad diferente, que sea una ciudad moderna, que aquí empecemos a pensar los nervenses de una vez por todas que la solución pasa por el proyecto del Partido Popular y que es muy importante que los nervenses sean capaces de ver que el momento del cambio es ahora y que es muy importante que las alcaldías que estén alineadas, como ya hemos dicho en varias ocasiones, a la Junta de Andalucía será todo en beneficio de este proyecto tan ambicioso como es el que tenemos y que en unos años veamos esas realidades que tanto necesitamos. Empezar a poner una losa de hormigón en este pozo sin fondo que casi nos ahoga y que empecemos a impulsarnos hacia arriba. Bueno, pues creo que está claro y que lo habréis visto también en precampaña y demás que nuestro único objetivo y en lo que estamos centrados es en trabajar, trabajar y trabajar, que la lista es renovada, que es una lista totalmente capacitada, de la que estoy convencida que puede evolucionar mucho Nerva y creo que las garantías, como no pueden ser de otra manera, están en el Partido Socialista, así que que hagamos un voto útil y voten al Partido Socialista. Con este plantel, las próximas elecciones municipales que se celebran en Nerva se presentan como las más diputadas de todos los tiempos con seis candidaturas. Tres correspondientes a partidos tradicionales y otras tres a formaciones de carácter independiente.